Mi corazón te quiero expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Mi corazón te quiero expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Te alabaré Mi salvador porque tú eres digno de adoración Te alabaré Mi salvador porque tú eres digno de adoración Gracias Señor Gracias Padre Así es Cristo Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Te alabaré Te alabaré Mi salvador porque tú eres digno de adoración Te alabaré Te alabaré Te alabaré Me haces que tú Me haces que tú Me haces que mi Gracias por ver el video